La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! 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 Pero yo la noche quiero que caí tu mejor Rezando a tu lado, va mi corazón Para mí sin pecado, un camino andado De resurrección, vente romero, come de este pan Bebe de este vino, qué bueno será Ven peregrino a participar en el sacrificio del vino y del pan Vente romero, come de este pan Bebe de este vino, qué bueno será Ven peregrino a participar en el sacrificio del vino y del pan